Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a One Hand Clipping Y bueno pues antes de empezar como siempre me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like Y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse porque este vídeo es patrocinado por Catapult Y bueno pues vamos a investigar, vamos a descubrir un nuevo juego que realmente es muy novedoso Porque lo vamos a controlar principalmente con la voz y además cantando Entonces pues quedaros por aquí porque seguramente se vienen unas risas bastante pero que bastante importantes Así que atentos porque empezamos Y bueno como veis hace eco y dice guarda silencio Pero nosotros hablamos Así que callados y empezamos Yo te canto una gran canción para que se ilumina Vale pues tenemos que pulsar la A y la R Modo tutorial Y bueno pues cada vez que hablo como veis se escucha el eco Eh, eh, venga, venga, venga ¡Alumbra! No, no, no Vale pues habrá que continuar por la parte de la izquierda Así que ahí sí como se salta Esto es un modo tutorial Sensibilidad del micrófono Vale no me interesa ábrete seguimos canta para alumbrar el camino vale pues si quieres cantar canta si no puedes ir hablando normalmente vamos a cantar la canción de we are the champion my friend pan pan we are the champion to you pan 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 aquí tenemos un malo no vale pues seguimos y hay que seguir cantando sí sí porque si no nos ilumina vamos que están los bichos aquí pero ya se van bien pues de esta manera pues como podemos comprobar se ilumina el camino y podemos seguir avanzando si es verdad que es un poco a lo mejor rayante el juego al principio porque dices madre mía aquí tanto cante y tanta tanta cosa pero realmente es bastante interesante vale pues subimos por aquí y nos hace telepor hace una especie de reloj que suponemos que habrá que subir tiene pinta vale pues está la intro one hand clipping como veis tanto gráficamente pues como demás se ve muy bien así que vienen monstruos por aquí no sé qué hacer porque ahí hay como bichos son como sombras y creo que las tenemos que pasar pero con cuidado y aquí tenemos esta caja no faire bien todo se aquí tenemos que bajar esto se contrariado de la voz grande 20 20 20 mente Perfecto, así como se hace Como veis, tengo que callarme en cierto momento Porque el gameplay es un poco Aquí supongo que esto sí Cuando cante sube, ¿no? ¿O sí? ¿No? ¿No se sube? A ver Sí Venga, vamos, sube para arriba Ahí está Perfecto Esto es igual, venga, vámonos Coge potencia Ojo, ojo, ojo Creo que ahora tenemos que ir hacia abajo otra vez Y... No me lo puedo creer Vamos, sube, 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 sube Por aquí a la derecha Arriba Derecha, 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 derecha Y abajo Arriba, arriba Arriba Izquierda Como veis Uy Sí, sí, sí Venga, sube Sube, sube 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 No, vente para abajo No, vente para abajo Me aplasta Venga, vamos para arriba Para arriba Para arriba Uy Me trolea A ver, mientras estamos cantando No puedo Sí, sí, sí Sí, sí Venga, sube Sube No A ver si lo ponemos Aquí arriba Sí, sí Creo que nos puede A ver Vale, perfecto Bien, pues ahora Tenemos que Hablar más Y entonces Pues aquí Como veis Se activa esto Y Puedes seguir subiendo Así que Nos tiramos por aquí Y tenemos que Continuar por la izquierda Y aquí puedes hacer El mismo procede So Así que Sube, sube, sube Sube, sube Baja, baja Sube otra vez Sube Genial Vale, pues aquí otra vez Como veis Si no queréis cantar No hace falta cantar Pero Hablar hay que hablar Sí o sí Obviamente se supone Que tienes que cantar Pero Da igual El objetivo Realmente Es Es hablar Vale, pues Hablamos más por aquí Y sigue subiendo Y hay que continuar Por la parte de ahí Vale Vente, vente Vente Venga, vamos A esa momento Para acá Baja Sube, subes Vale Perfecto Bien, pues Ahora nos queda Pues Recargar esto último Ojo Ojo Algo está roto Por aquí Algo está roto Sí, sí, sí Venga Pues Algo falla Vale Creo que tenemos que Vale Vamos Movemos esto por aquí Lo ponemos Aquí Porque creo que Vente para acá Y ahora Hay que subir esto Venga Vente 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 Vale Pues Vamos a seguir Y bueno Pues ahora Lo que hay que hacer Es Poner Por aquí Y después Hay que saltar Entonces Sigue 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 Sí 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 Vale Pues Pues se sube Por aquí Y aquí Hay una especie De salida Secreta Y entonces Pues continuamos Que la verdad Es que esto Como Es un poco Rarito Pues entonces Cuesta un poco De averiguarla Así que Así que vengamos No sube Venga vamos Sube 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 No pare Sí Vale Genial Aquí Más de lo Venga Vamos Vamos Sí No Sí 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 Sigue Sigue No Pare Sigue 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 Me cago en la leche Tío Complicado Complicado Como veis Vamos a cantar Vamos a cantar La canción de la cucaracha Porque la cucaracha Ya está llegando aquí Madre mía Me ha costado eh Me ha costado ahí A ver la campana Campana Sobre Campana Vale Y no hay que cantar más Venga Súbeme Sube Hombre Sube No me dejes así Ahí tienes que seguir subiendo Hasta la punta arriba Perfect Aquí ya tenemos Los puzzles Tío Por la derecha No sé si se podría continuar Venga Vente 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 Ahí está Toca la campana Va Sí 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 Sigue Sigue hacia la derecha Sigue Hacia la derecha Porque La campana No me deja pasar Porque Que la campana No me deja Es decir Que llegamos a la campana Y golpea Y se vuelve hacia atrás Campana Sobre Vale Eso es lo que hay que hacer Sí 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 Venga Vente para acá La ruleta De la Fortuna Pues la verdad Es que ha sido bastante fácil Parecía complicado Pero esa parte Ha sido facilita Vale Pues seguimos por aquí Y como he dicho Esto tiene como pasadizos Secretos y ocultos Me da miedo saltar por aquí Me da mucho miedo Creo que no voy a saltar por ahí Porque a lo mejor Es por la izquierda Sigue Sube 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 No Ahí te caes al vacío Sube 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 Venga vamos Alúmbrate que tú puedes Como que se ha fundido Venga alumbra 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 Al tope Vamos Sube 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 Tienes que seguir Tú puedes Yo creo que hay que meter un berrío fuerte aquí Vamos a cantar Que canción canto Venga Ni una sola palabra Ni una sola palabra Ni besos Ni miras Si No sube Ahí tío Venga vámonos Súbete Ya abre la puerta Se queda medio gas Tío No entiendo nada Pero aquí no se ha dejado Como pillados Vale pues Seguimos Seguimos Ya sé Ya sé Lo que hay que hacer Por aquí Si 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 Se me ha quedado Vale Vale pues Seguimos Y lo que hay que hacer Es quedarse aquí al lado Apliar hablar O por aquí Si 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 Seguimos Subiendo No No Tiene que ser hasta que ellos digan Vale Vamos a probarlo Venga vamos a subir hacia arriba Porque hay que seguir cantando Lo he hecho antes bien Venga vamos a seguir hacia arriba Porque hay Muy complicado Venga vamos Venga sube 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 hacia arriba Porque hay que seguir Porque hay que seguir cantando una vez más Venga vamos sube cuando no nos vean los fantasmas Tiene que llegar ya hasta la punta arriba Vale pues El objetivo de ahí era Pues cuando no te vean los fantasmas esos Tenías que ir hablando poco a poco Y así es como se desbloquea Vamos a bajar por aquí Esto baja automáticamente Esto si que baja automáticamente Y aquí no se va hacia atrás Perfecto Seguimos bajando Y aquí más de lo mismo Así que ya sabéis Podéis cantar Podéis hablar Podéis reír Podéis decir Seguimos hacia abajo Y ya hemos llegado a la siguiente parte Así que vamos a revisarla Y a ver que nos encontramos por aquí Seguramente que Que cositas Curiosas Así que vamos a seguir Uf madre mía Pero que pasa aquí niño Toques el boss final o que Los gusanitos estos negros Da un poco de miedo Momento de tensión Madre mía que nos comen Esto parece el viaje de Shigiro Que vienen 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 Tienen Que seguir hablando Corre 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 Despega Fuera Madre mía Madre mía Si no llegamos a hablar a tiempo Si no llegamos a hablar a tiempo La que se lia aquí Pero vamos Se lia una Bastante Pero bastante Importante Pero nosotros Lo vamos A ir Dejando Por aquí Así que Espero que os haya gustado Este juego De One hand clapping Realmente es interesante Pero hay que pensar Y tiene su lógica Así que es Bastante Curioso Así que nada Pues lo dicho Dejad este pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros por aquí Si no hay que estar suscritos Y chavales Un saludo Y nos vemos En el próximo Vídeo Así que ya sabéis Dejad ese licazo Y Hasta La próxima Adiós